Si quieres información, sintoniza en todo el motivo Recuperemos la pasión, voy a perder, estás prohibido Prohibido, prohibido, prohibido Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Cadena 1 AM1240 arranca un nuevo programa de Punto Deportivo Una manera distinta de ver el deporte Bienvenidos todos a este programa de día miércoles Entonces aquí en Palermo, como siempre estamos en Gorriti 5995 De acá hasta las 20 horas con 2 horas a puro fútbol La pura información del mundo del deporte y no solamente de la redonda Sino también obviamente del tenis con la actividad de los torneos que se están disputando en este momento Y con un golazo, que acaba de haber la verdad De la UEFA Supercopa, están jugando el Atlético Madrid y el Real Madrid Y se pone en ventaja nuevamente el colchonero Ahora vamos a estar contando bien cómo se está dando el partido Pero están en el alargue y está festejando el equipo del Cholo Simeone Saúl parece que marcó el gol Sí, también vamos a hablar obviamente de lo que fue uno de los partidos más importantes del día Para muchos una final del mundo, por lo menos aquí en España no se vio tan así Del lado del equipo de Messi, pero jugó Boca Perdió contra el Barcelona, pero bueno, fue una presencia importante de público genéice Y obviamente un evento histórico para todos los hinchas que acompañaron al equipo de Guillermo Barros Esqueloto También vamos a hablar obviamente del partido que se viene esta noche Esta tarde noche de San Lorenzo, que va a estar visitando Deportes Temuco Después de todo el conflicto que hubo en la previa de este partido Con los piedrazos, con el 1-2 en contra que tuvo San Lorenzo Que se convirtió en un 0-3 por la mala inclusión de Jonathan Requena Las novedades en River, las noticias en Racing con el día agitado que hubo ayer Las peleas Blanco-Centurión, la participación de Covet No hubo opinión al menos hasta el momento de Diego Alberto Milito Bueno, las novedades de Independiente que decíamos, ¿no? El viernes va a estar visitando a Newell's, los árbitros Un montón de noticias que hay de acá hasta las 20 horas Y como siempre, entrevistas, música y todo lo que necesitas saber La presentación hoy va a ser cortita porque somos pocos Pero a mi izquierda está el querido Hernán Vázquez, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan compañeros? Buenas tardes a todos los oyentes Vamos a estar como siempre con toda la información de River Que hay novedades en el equipo que parará Marcelo Gallardo De cara al partido del próximo sábado a las 20 de frente a Belgrano Marcos Dávila, ¿todo bien? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes Prendidos aquí el partido de Atlético de Madrid frente al Real Mientras tendremos para hablar todo lo que dejó el partido de Boca Perdió contra el Barcelona 3 a 0 por la Copa Joan Gamper Volverá al país ya mañana para estar palpitando Lo que será una nueva fecha de la Superliga La fecha número 2 Donde visitará el día lunes a estudiantes en el estadio de Quilmes Y estaremos hablando un poco de lo que dejó este partido Las apariciones de Sebastián Villa Entre otros tantos quizás la izquierda 2 También Cali izquierda 2 Quien lo hizo de manera titular Y bueno, también el saludo El saludo que dejó Lionel Messi con Carlitos Esteves Un gran abrazo, cálido abrazo entre ambos cracks Y bueno, ¿qué se habrán dicho? Porque es interesante También los saludó a Pavón Hubo mucho color, mucha gente de Boca Atención, porque hubo más de Si no me equivoco, 5.000 personas dentro del estadio del Camp Nou Y gente que se quedó afuera porque no pudo conseguir entrada La verdad es que las peñas de todo el mundo Por lo menos de Europa Se acercaron a lo que era Barcelona Y estuvieron haciéndose presentes en el Camp Nou Un lindo día, muy calio, mucho calor Allí en Barcelona Y bueno, en un rato estaremos repasando lo que dejó este partido Bueno, decíamos, se está ganando el Atlético de Madrid Por 3 tantos contra 2 Primero repasamos las formaciones De este torneo, de esta final Que se está jugando en el estadio Lecoc En Tolin, Estonia ¿Quién quiere que gane? ¿Cómo? ¿Quién quiere que gane? ¿Quiero? Sí No, no sé ¿Quién le gustaría que gane? Y me gustaría el equipo del Cholo Pero porque hay un argentino Más que eso ¿Está jugando, Ángel? No, no está jugando Pero bueno, repasamos primero El motivo, ¿no? Es el campeón de la Champions Contra el campeón de la Europa League Bueno, tres campeones en el caso del Real Y campeón en el caso del Aleti Navas Carvajal Ramos Barane Cross Benzema Bale Marcelo Casemiro Asensio E Isco Aparece obviamente en orden numérico En la plantilla del Real Madrid Por el lado del Atlético Sí lo tenemos en Por posiciones Como nos gusta nombrarlo Oblak Juanfrán Savic Godín El capitán Y Lucas Hernández El francés del Gran Mundial Saúl Coque Rodrigo Lemar Costa Y Griezmann El once para el Aleti Después Durante el partido Marcaron Primero Diego Costa Un golazo a los 50 segundos Para el Atlético Empató Benzema Una floja reacción del arquero Tal vez Pero una buena corrida de Bale Por la banda derecha Centro pasado y cabezazo En el segundo tiempo Penal por mano de Juanfrán Y gol de Sergio Ramos Que siempre está en las finales Cuarta Final De Europa En la que marca Ramos Había marcado dos veces en Champions Y ahora dos veces en Supercopa También había marcado en un Mundial de Clubes Pero bueno Eso es un poquito más amplio que Europa Y después Un gran gol también De Diego Costa El doblete Tras una buena jugada colectiva por la derecha Centro al medio Llegó el para empujarla Nos fuimos a la largue Y como comentábamos hace dos minutos nada más Un bombazo de Saúl Níguez Desde afuera del área Zurdazo Nada que hacer para Keylor Navas Y el Atlético que está ganando 3 a 2 Y se está quedando con un título histórico 4 a 2 ahora Gol del Atlético Madrid Que el Cholo parece que no lo festeja Va para un lado Va para el otro Pero Gran jugada colectiva Y Coque Es el que termina marcando ahora Parece que Sentencia el resultado Un resultado histórico Decíamos Si bien no es una final de Champions Como dos veces se le ha negado Al equipo del Cholo Contra el Real Madrid Parece que bueno Por fin encontró la fórmula Sin Cristiano Ronaldo ¿No? Si Así es Y como recién decía Marcos Que preguntaba por Angelito Correa Si está jugando Entró En el segundo tiempo A los 12 minutos El segundo tiempo Entró por nada más y nada menos Que por Griezmann Un cambio No por Correa Sino sacar a Griezmann A los 10 minutos del segundo tiempo Parecía Un cambio un tanto Extraño En el Atlético Madrid Pero A lo que vamos Es que Angelito Correa Está Disputando este partido De la Supercopa Y que debut Del nuevo técnico ¿No? Si Para Lopetegui Raro La verdad Aparte Bueno No pude ver todo el partido Hasta el momento ¿Dónde están jugando? ¿En Estonia? En Estonia Si en un estadio Para 10 mil personas Nada más Un tanto extraño Eso Pero Bueno Como el otro día La final de El ganador de la Copa del Rey Con el ganador de la Liga Si no me equivoco El Barça Sevilla Marruecos Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Bueno Tremendo la verdad Insisto Más allá de que no sea Una final de Champions Me parece que es un resultado Que No solamente le hará Un buen sabor de boca Al Atlético Madrid Sino mirá Todos los hinchas En real agarrándose la cabeza Una señorita llorando No están acostumbrados A esto obviamente Siendo un gigante copero De los más ganadores Y para el Cholo Lo que debe significar Para el Cholo Para el Mono Burgos Así que bueno Vamos a seguir con lo que quede De este partido Quedan 15 minutos nada más Pero no es el único Encuentro de esta jornada Decíamos San Lorenzo Va a estar visitando Deportes de Temuco En una hora y cuarto Nada más Así que vamos a estar Prendidos a eso Mientras que vemos También a los jugadores De Real Madrid Ya tapándose la cara Y después Millonarios El equipo colombiano De Miguel Ángel Russo Las 21.45 Va a estar enfrentando A General Díaz De Paraguay Esto es Por la Comebol Sudamericana Partido de vuelta De la segunda fase Misma instancia En la que está disputando San Lorenzo Con Deportes de Temuco Se va a enfrentar A Nacional De Montevideo Que ayer le ganó 1-0 a Sol de América De Paraguay Después de un 0-0 En la ida Flojo partido Pero bueno Le alcanzó Al equipo del Cacique Medina Para pasar de ronda Y después Por el otro lado El partido que decíamos Entre Millonarios Y General Díaz El que gane Este partido Ya vamos a estar Encontrando bien Se va a estar enfrentando Con Independiente Santa Fe Así que Sería un Un cruce interesante Entre colombianos La ida fue 1-1 Así que hasta el momento La ventaja la tiene El equipo de Miguel Ángel Russo Bueno Tenemos un montón De cositas para comentar Decíamos Podemos empezar Si te parece Marcos Por lo que dejó Este amistoso Esta Copa Joan Gamper Entre Boca Y Barcelona Sabíamos que era difícil Que Boca Pueda ganar el partido Pero bueno Había antecedentes Favorables Para el equipo De la Rivera Con ese 3-2 Si no me equivoco La última vez que le ganó Con La Paglia Que fue uno de los jugadores Que estuvo presente Por ejemplo ¿Cuántos años ya? Si Ha pasado bastante tiempo La última vez que habían jugado Fue en 2008 Cuando se destacó Tito Noir Claro Boca perdió 2-1 Si no me equivoco También habían jugado En el Perdón 2003 Bueno Boca llegó a 8 partidos Si no me equivoco Jugando contra el Barcelona Es el equipo Es el equipo Argentino Que más veces Disputó este torneo Si Este es el torneo Donde también Ha disputado Chacarita Atención Chacarita jugó Una final Donde cuando todavía Era un cuadrangular Una especie de cuadrangular Este torneo Una especie Si no me equivoco Estaba el Bayern Múnich Chacarita Barcelona Y Liverpool Era No recuerdo bien Creo que eran esos Los equipos Que habían participado Chacarita Venció al Bayern Múnich Y fue a la final Donde perdió Contra el Barcelona Si no me equivoco Bueno Boca fue invitado Así como lo fue También el año pasado El Chapecoense No sé si el año pasado O el anterior Ha sido El conjunto brasileño El año pasado El año pasado Si el anterior Si no me equivoco Fue el Santos Que había ganado 8 a 0 El Barcelona Algo así Ah mirá De ese no tenía Recuerdo Bueno Boca fue con lo mejor Viajó con lo mejor Del plantel Estaban todos Los Por lo menos Los integrantes Del plantel mayor Menos Gago Obviamente Quien está recuperándose Darío Benedetto Que se quedaron acá Para poder ponerse a punto Y al 100% Y estar a disposición Del técnico Lo antes posible Y veo Antes de pasar A hablar De lo que fue el partido Videos de la gente De Boca Y es impresionante La verdad que sí Hay una imagen Del final del partido Antes de que Messi hable En donde se lo ve a él A Valverde A Piqué Y a otro más Que ahora no recuerdo Mirando hacia la tribuna De arriba Donde estaban los hinchas De Boca Fue antes del partido Antes del partido Fue eso Cuando estaban presentando Todos los jugadores Y la verdad que No sé si es algo Que llame la atención Esto Porque todos Saben Lo que genera Boca Y además Que el partido Se presentó Justamente Ayer mismo Como Dos hinchadas Que han hecho Temblar sus estadios Por ejemplo Entonces En Europa Saben también Lo que moviliza Boca Fueron creo que 23 peñas A lo largo De Europa Y del mundo Y como decíamos Aquí en Argentina Tal vez se le daba Más difusión Por lo futbolístico Por lo que significaba Ver a Boca Contra Uno de los más grandes Del mundo Pero en Europa Era más Más allá de que Boca tiene a Tevez Y tiene a grandes figuras Me parece Un amistoso Un amistoso Pero ver Justamente el color Creo que Que todo lo que tenía Que ver con el Con el contexto Del partido Era más que el partido En sí Para el Barcelona Sí, sí Y así lo tomaron No fue más Ellos estaban Por comenzar La temporada Este fin de semana Arrancaron la liga En España Y querían ver Si estaban al 100% A punto Para poder Arrancar un nuevo semestre El rival fue Boca Uno de los Más grandes O por lo menos Así lo dictamina Lincha Más grande De Argentina De América Del mundo Bueno Hoy por hoy Es el bicampeón De fútbol argentino Y tuvo un duro choque Frente al Barcelona En su cancha Viajó Recordemos que viajó Lunes Boca jugó el domingo A las 11 de la mañana Frente a talleres Viajó el lunes Hoy jugó el partido Mañana ya estará volviendo Porque el lunes tendrá Otro partido difícil Creo que es un tanto complicado Un tanto complejo Hablar De quizás En este momento De la temporada Cuando recién está iniciando Hacer un viaje tan largo Para un partido mistoso Volver Continuar con Con el fixture Con el calendario Y Y no es Quizás Las mejores No son las mejores medidas Porque los jugadores Se cansan Tienen un viaje Muy largo Como decíamos Y se sufre El cansancio Por lo menos Eso es lo que Dentro de la cancha Anunciaba el equipo Cuando había dicho Que iban a dar el 100% Que estaban preparados Para saltar al campo Y dar lo mejor Decir Bueno Boca Fue un poco menos Que el Barcelona Bastante menos Que el Barcelona Pero hable un poco menos De lo que es Habitualmente No jugó al 100% No se lo vio A fondo A máxima velocidad Máxima máquina Presidió de algunos jugadores Desde el inicio Como Pavón Por ejemplo Mauro Zárate Tampoco jugó Tevez Tevez No jugó tampoco Pablo Pérez En el fondo No jugó Magallán Tampoco Jugó Laza Hizo su estreno Bueno Guillermo Había dicho quizás Otras cosas Antes del partido Finalmente Terminó optando Por darle descanso A algunos jugadores Probar Darle minutos A los que no venían jugando Como lo hizo Sebastián Villa Que se lo vio De gran manera Muy habilidoso Muy rápido Ya había hecho Su participación En un partido Amistoso de pretemporada Lo tuvo hoy nuevamente Tuvo la oportunidad No la desperdició Para mi gusto Para mi punto de vista Creo que Boca Empezó bien Cortaba Con un juego Con un equipo corto La redundancia Cortaba el circuito Cortaba el movimiento De juego del Barcelona Y al no tener a Sergio Busquets Tampoco del Barcelona Quizás se le complicó Un poco más Los primeros minutos Después del gol Del primer gol Que hace Malcom Malcom Ya el partido Se desvirtuó Bueno no se desvirtuó Pero si Pasó a ser otra cosa Boca más desorganizado Más desatento Menos desconcentrado Me parece que eso Fue una de las Claves fundamentales Para que El Barcelona Estire tanto su ventaja Más allá de la diferencia Que hay a nivel individual Y a nivel colectivo El Barcelona Es uno de los mejores Clubes del mundo Y ahí siguen Que todos coincidimos Y no hay disputa Hoy por hoy Con Messi Con Rakitic Con Piqué No jugó Suárez Pero si jugó Malcom Hizo su estreno Jugó Este Brasilero Se me fue el nombre Ahora el otro Que Arthur Jugó también Jordi Alba no lo hizo Pero si lo hizo Quizás a un Titi Que es el El defensor campeón del mundo Atajó Ter Stegen Bueno hay muchas clases Hay mucha diferencia De clase Y eso es lo que Se marcaba dentro De la cancha Boca estaba muy lejos Del arco Le costaba Cuando recuperaba La pelota Llegar por lo menos A tres cuartos De cancha De a favor Salía de contra En todas Pero siempre terminaba Perdiendo Porque la inferioridad Numerica en ataque Hacía que tenga Que volver para atrás O que termine Finalizando la jugada De alguna manera Que no era la precisa O no era la que todos querían Y quizás la contra Que le salió Que vos decías Es la de final Del primer tiempo Si que roba Una pelota a Villa Así es Roba a Villa Se va frente a frente Contra Ter Stegen Y pega en el palo El rebote No le queda Creo que era Wanchop El que entraba Por el medio Y tampoco le quedó Ni siquiera eso Suerte Es lo que tuvo El equipo de Guillermo Y bueno Sin embargo Sin embargo A pesar de todo El primer tiempo terminó Si ahora no me surge la duda 2-0 2-0 terminó Ahí está El segundo lo convirtió Leónel Messi Un golazo Un golazo Algunos decían Que quizás András Podría haber hecho un poco más En la primera pelota En el primer gol Yo creo que es un remate Claro Primero que se lo criticó mucho Y el error quizás Deben saber que Al ser zurdo Muy zurdo Porque creo que Malcom No le pegó Ninguna pelota de derecha Tiende a salir Hacia afuera Es lo que hizo En la jugada del gol Y Bufarini no lo pudo cubrir Después bueno El gol de Messi Un golazo La verdad que A pesar de que le haya quedado Un rebote ahí Porque la pelota iba hacia Bueno Un delantero de Barcelona Que no recuerdo Fue la pelota Rebotó en un jugador de Boca Que creo que era gol Y le quedó bollando En el medio En el centro De la media luna Para que Messi entre Y solo contra el arquero La pique La pinche De una manera Espectacular Pon el 2-0 Final del primer tiempo Y un Barcelona Que se iba tranquilo Boca que quizás Tenía que afinar Varias situaciones En el vestuario Imagino que Guillermo No se habrá ido Nada conforme O eso por lo menos La información que tenemos No estuvo del todo Contento Pero sabe que Bueno Había margen Que era un trabajo Que era Quizás más por contrato Un compromiso El viajar a Barcelona Más allá de que Siempre se le quiere ganar Obviamente Luego en el segundo tiempo Boca Salió un poco más Hizo muchos cambios El Barça hizo los 11 cambios Metió creo que 7 u 8 de una Antes de que arranque El segundo tiempo Y después terminó Finalizando Con 2-3 cambios más Y bueno Con velocidad Con mucha Mucha vorágine Dentro de De lo que son Los últimos 30 metros De ataque para Barcelona No le dio casi un respiro Tuvo la pelota Manejaba las situaciones Boca ya Más replegado Intentaba tocar Pero ya las cabezas Estaban jugando en contra La frustración De que quizás No salgan las cosas bien O el hecho mismo De como decíamos Estar tan lejos Del arco de Tercegen Fueron achicando Las posibilidades De poder descontar No tuvo Creo que Ninguna posibilidad En el segundo tiempo Boca como para Poder acercar Las diferencias Y bueno Sobre el final Este jugador Rafinha Con un tremendo Tremendo Brazo Porque la pinchó Por arriba Andrada Y terminó Frente al arco Frente a la red Para convertir De Tercero Y así sentenciar Lo que fue La gira de Boca Por Europa Habrá positivo Sí Quizás Guillermo tuvo tiempo Para ver Quizás A los que no tenían Tanto tiempo A tantos minutos Le dio descanso También a los que Venían jugando Bueno Boca volverá Tendrá que preparar Las cosas ya Para emigrar Hacia Para emigrar Hacia nuestro país Llegar a nuestro país Y preparar lo que será El partido del día lunes Boca estará enfrentando Estudiantes Continúa la Superliga Recordemos El horario del partido 15-30 Porque es feriado Así es El lunes es feriado Boca jugará 15-30 En el estadio de Quilmes Frente a Estudiantes de la Plata Bueno El viernes estaremos Ya Dando más información De este partido Lo que se sabe Como dijo Guillermo Quizás es que Le da un poco De De alivio Poder Contar con todos los jugadores Saber que terminaron Todos al 100% Y que Pudo ver a los jugadores Que quizás no venían Teniendo tantos minutos Como también lo fue Golaza El número 3 Que llegó de Talleres Recientemente Hace poquito Además tuvo su primer partido Dijo en conferencia De prensa Guillermo Que lo vio bien Tanto él Como a Nández Hay circunstancias Dijo que no podemos Analizar dos minutos Pero más allá Del cansancio Del partido Del fin de El viaje Los vi bien Firmes Y con autoridad Fue lo que declaró El técnico de Boca Juniors Una vez finalizado El partido Después bueno Hubo tiempo para las fotos Se vieron fotos Se vieron fotos de Villa De Pavón De Carlos Tevez De Mauro Zárate Infinidad de fotos De todos los jugadores De Boca junto al mejor jugador Del mundo Y también algunos Que otros videos Guanchope Ávila También fue otro De lo que aprovechó Y se sacó fotos Con el 10 Con el Pulga Y después bueno También hay muchos videos De lo que fueron Los hinchas Boquenses En el estadio De Camp Nou Por último Si querés Comentamos acerca Del saludo Entre Messi Y Carlos Tevez Si porque a ver En la previa Se hablaba de que Supuestamente No se llevaban bien Y no sé De donde surgió El rumor La verdad Pero bueno Había imágenes Por ejemplo En la previa De la final del Barcelona Contra la Juventus En el año 2015 Que también estuvieron Dialogando un ratito Tal vez alguien Lo relaciona Con la selección Argentina Con que Se sigue hablando El club de amigos De que Messi Arma la selección Y que por algo Tevez no estaba Aunque Tevez mismo Dijo que por ejemplo Él al mundial A la Copa América A la Copa América Anterior Había ido Digamos Con exceso de peso Y por quizás Por ayuda de alguien más Exactamente No por mérito propio Y no porque Messi lo haya ayudado Por ejemplo Y tampoco Dejó de ir Porque Messi Lo haya sacado Digamos Bueno Hoy se saludaron Hubo un Muy extenso abrazo Entre el ex Juventus Y el actual Barcelona Se alasaron Justo llegó Piqué Ahí a la charla También se sumó Lo saludó Se conocen Carlos Tevez y Piqué Se conocen De Manchester United Tienen una buena relación Y estuvieron hablando Unos minutos Dialogaron Hubo mucha risa De por medio La verdad que Es buena Por lo menos así Dieron a entender La relación que tienen Ambos jugadores Y bueno No lo dejaron Tampoco en privado Lo hicieron público Se abrazaron Saludaron Risa de por medio Y bueno Un fuerte abrazo Para poder culminar esto Previo al partido Obviamente Luego bueno Cada uno se fue con lo suyo Me hice un poco más contento Quizás te ves un poco más No caliente Pero sí Fastidioso Quizás por no haber podido Lograr algo O algo más De lo que ellos pretendían Pero bueno Guillermo planteó Un partido amistoso Y así fue lo que fue Para Boca Un amistoso Donde No se vio al 100% Sino que Boca jugaba Media Tres cuartos de máquina Y bueno Se quedó con el sabor De poder haber hecho Un poco más Quizás Lo bueno Y lo positivo Se rescata No hubo parte médico de nadie Están todos impecables Guillermo podrá contar con todos Para el próximo partido Por Superliga Y además también sabiendo que Ya falta poquito Para el partido de vuelta Por Copa Libertadores Dos semanas nada más Frente a Libertad En Paraguay Bien Bueno El análisis del partido Entre Boca y Barcelona Decíamos Un buen gesto de Messi Por ejemplo Que se acercó al vestuario Antes del partido Para hablar con Guillermo Para saludar a los jugadores No sabemos quién Intercambió camiseta con quién Porque esas fotos Todavía no se vieron Si se lo vio por ejemplo En la transmisión decían Que varios le vieron La camiseta a Messi Y sí Se vio a Angelisi Por ejemplo Hablando con Messi Después del partido Tienen una cercanía Porque recordemos La presencia del presidente De Boca Como vicepresidente de AFA Claro Y bueno Trabajando cerca De la selección argentina Bueno De eso quizás Un comentario Para finalizar Se vio en varios medios O varios periodistas Colegas Queriendo implantar Una polémica Porque estaban Dialogando nada más Y fue subida Por la Por la Por el El usuario oficial Del club atentivo Boca Juniors Y el usuario El propio usuario Subió fotos de todos Dialogando con Messi No es que solo subió Del Tano Angelisi Claro Me parece que es Polemizar al pedo No hay que generar algo Donde no lo hay Ese vicepresidente de AFA Está bien que vaya a hablar Con el mejor jugador Que tenemos Y el capitán De la selección argentina Por lo menos hasta ahora Que no habló Y no dijo nada No dijo si No se refirió A su estadía En la selección argentina Lo que no está bien Y vos me podrás Apoyar O no Hernán también Se lo vio Angelisi En este encuentro De las peñas Previo al partido Cantando Está bien Ponele Que está bien Digamos Mostrándose cerca Del hincha No hay nada Para reprochar Ahí obviamente Está bueno Pero Que el presidente Diga A una gallina Matar Algo de eso Si si Eso es para el hincha Eres un profesional Y tanto como le exigió En su momento Quizás a Ricardo Centurión Que se comporte como tal Me parece que Él es el El principal El número uno De los cuales Tiene que dar el ejemplo Porque si no lo da él Como después va a pretender O a pedirle Que sus Contratados Sus Este Laburantes Porque son Tienen un trabajo Los jugadores Lleven una buena medida Y hagan bien las cosas Me parece que bueno En ese lado No sé si repudio Pero si no Que hay que advertirlo Hay que avisarlo Hay que decirlo No está bien No está bien Él se tiene que comportar Como su cargo Como lo que es Que es el presidente De la institución Y debe Este Hacer Debe dar el ejemplo Como lo decimos nosotros Quizás el de arriba Tiene que dar el ejemplo Para que el de abajo Se comporte de tal manera Bueno en este caso El presidente no lo hizo Esperemos que Bueno No vuelva a ocurrir Bueno A ver No dejó mucho más Para analizar el partido Obviamente Lo más positivo Para Guillermo Decíamos que es Que bueno Que todos los jugadores Están en condiciones Para jugar este partido El día lunes Y hablando del día lunes Y de lo que se viene Que es La fecha número 2 De la Superliga Argentina de Fútbol Va a arrancar este viernes Con el partido Entre Talleres Y Rosario Central A las 19 horas Con la pantalla De TNT Sports A las 21 Neuls Ante Independiente Partido que va a contar Con hinchas visitantes Va a haber entre 4.000 y 5.000 Hinchas de Independiente Como lo hubo La última vez Que visitaron El Parque Independencia El Estadio Coloso Marcelo Bielsa Con las entradas Generales A 600 pesos Si no me equivoco Independiente Que tiene buenos recuerdos De sus últimas Visitas a Neuls 4 a 2 Ganó Si no me equivoco El último Lo ganó 1 a 0 Con gol de Gastón Silva Y el previo Lo ganó 4 a 2 El primer día En Rosario En Rosario Si Uno de los primeros partidos En los que se vio Esta mano de Holland Con el saludito Previo Al Al partido Con Con Bueno Un gran partido Que recuerdo De ese estadio Así que Sábado Por la noche Si no me equivoco Si 4 a 2 Con goles de Busto Rigón Y Gigliotti Por 2 Bien Después El sábado Van a estar jugando Defensa y Justicia Contra Atlético Tucumán 13 a 15 Por la pantalla De Fox Después 15 a 30 Banfield Gimnasia Partido Con hinchas Visitantes También Bueno No son pocos Los encuentros Que van a contar Con ambas parcialidades En esta jornada Número 2 Pero no se pueda aprovechar Que no haya incidentes No Ojalá que no Por el lado De este partido Lo que podemos mencionar Por ejemplo Es que La última vez Que hubo visitantes En un Banfield Gimnasia Fue en el año 2009 En ese entonces La entrada general Estaba a 30 pesos Y la platea Estaba a 70 Bueno Los hinchas De gimnasia Que quieran Sacar su entrada Para ir al Florencio Sola Lo van a tener que hacer Online Ya no tienen que hacer Esas colas Prehistóricas Pero bueno El valor de la entrada Está a 500 pesitos Ahora Ha aumentado un poco Lindo número ¿No? Para el momento En el que estamos Claro Bueno Después van a estar jugando Argentinos Boy Cruz 17-45 Y a las 20 River Belgrano Con la presentación De la camiseta Que en estas horas En estos últimos minutos La van a estar haciendo Seguramente Y Recién fue presentada A las 18 horas Por ¿Con sponsor o sin sponsor? Sin sponsor Ni siquiera en las mangas Me parece ¿No? En las mangas Si sigue teniendo La marca de De teléfonos Exactamente Me habían dicho Me habían dicho Que no iba a estar Esa marca No sé por qué No Pero si Si está ¿No van a tener En todo el año? Y por lo menos De acá hasta Fin de año Al parecer Exactamente Ah mire Un dinero que no le ingresa Importante Importante Si Bueno El día domingo A las 11 Bien tempranito Jugarán San Martín De San Juan Y Patronato De Paraná A las 13-15 Colón Tigre 15-30 Otro partido Con hinchas visitantes Aldo Sibio Y Huracán Así que todos los quemeros Van a poder Viajar a Mar del Plata No recuerdo bien Qué cantidad De entradas Le han dado Pero seguramente Cerca de 10.000 Así que bueno Seguramente Se van a movilizar Muchos hinchas De Huracán Que es la última vez Que han ido a Mar del Plata Fue bueno Por torneo de verano Obviamente Después Van a estar jugando San Lorenzo Lanús 17-45 Gran partido Y a las 20 horas Racing Vélez Un partido Que después de la pausa Si tenemos para comentar La polémica Que se está armando Por el lado de Vélez Porque recordemos Habíamos mencionado Este tema Del audio De Pablo Carrosa Que muchos Dudaron De lo que se decía En ese audio Pero hoy Ayer en realidad Cuando salió El árbitro Del partido Se empezó A armar Un quilombo Después lo vamos A estar contando bien Porque tiene un poquito Que ver con esto Van a estar jugando Como decíamos Lunes 15-30 Estudiantes Boca Juega El puntero Desde hace más 610 días Y a las 17-45 De ese lunes 20 de agosto Feriado San Martín De Tucumán Va a estar haciendo Su debut Recordando que El partido Con Independiente Había sido postergado Recibiendo A Unión De Santa Fe Así que Linda fecha Número 2 De la Superliga Argentina de Fútbol Que por supuesto Tiene como punteros A Vélez Boca Gimnasia Godoy Cruz Central Y Unión Los 6 equipos Que han ganado En esta primera fecha De la Superliga Terminó el partido Campeón El Atlético De Madrid Festeja o no se festeja Acá no sé Pero No, no, acá no Pero digo Los hinchas Sí, festejan En España En Estonia Bueno Campeón El equipo El Cholo Simeone Entonces le ganó 4-2 al Real Madrid Por fin se pudo vengar No sé si Si sirve Consuelo Después de dos finales De Champions No sé que es más importante Ser campeón de Europa O supercampeón de Europa Porque la mayoría Se acuerda de la Champions Más que nada Pero Título importante Para la historia Del Colchonero Y también Para la carrera De Diego Pablo Simeone 33 minutos Han pasado De la hora 18 A la vuelta De la pausa Mucho más De Punto Deportivo Seguimos con más De Punto Deportivo Nos podés escuchar En AM1240 En Radio Cadena 1 En www.escuchanosonline.com Barra Cadena 1 Nos podés seguir En www.puntodeportivopd.com Nuestro sitio web En Arroba Deportivo PD Nuestra cuenta de Twitter Guión Bajo Deportivo PD En Instagram Barra Deportivo PD En Facebook Punto Deportivo Nuestro sitio De YouTube Y también podés Llamar Al número de teléfono De Radio Cadena 1 Que tenemos Para nuestros queridos Ollentes Que es 5197 5409 Lo repetimos Por las dudas 5197 5409 Para salir al aire Dejar un mensaje Insultar a alguno De nuestros panelistas O lo que tengas ganas Lo podés hacer O para pedir un tema Que Sergi Seguramente Lo debe tener ahí a mano Bueno Mientras que tenemos A nuestra derecha En la pantalla La coronación Del Atlético de Madrid Podemos contar Que este día sábado A las 9.30 horas Con entrada libre Y gratuita En el Senar Se va a estar disputando La Copa Tango Que es un torneo Que van a estar Disputando Los Murciélagos Así que Van a estar jugando Contra Japón Una buena oportunidad Obviamente Para ver en acción A los subcampeones Del mundo Que recordamos Que cayeron Bueno En la final En Madrid Contra Perdón Contra Brasil Así que bueno 9.30 de la mañana El sábado Para apoyar A los murciélagos Lo pueden hacer En el Senar Y después Para completar Un poco De lo que veníamos Hablando De los Estadios Que van a recibir Público visitante Como lo son El estadio Florencio Sola De Banfield Contra Gimnasia El estadio Minela En Aldo Sibio Huracán Y el estadio De Nivel Sol Bois Contra Independiente Podemos contar Que estudiantes Tenían la posibilidad De albergar A público visitante En el partido Contra Boca Pero Juan Sebastián Verón Y su comisión Directiva No se quiso Hacer cargo Entonces Declinaron La posibilidad Así como También lo Hizo Racing Que le propusieron Recibir Hinchas de Vélez En el partido Que se va a estar Disputando En Avellaneda Pero El motivo Por el cual Víctor Blanco Y compañía Dijo que no Fue porque No van a tener Reciprocidad En Capital Porque Vélez Es uno de los equipos Que no acepta Recibir Público visitante Así que por ese Motivo No va a haber Justamente Parcialidad Del Fortín En el partido Contra Racing Y ya que estamos Hernán Comentamos un poco Esta situación Lo de Vélez Racing Racing Vélez Y algunas Novedades Por el mundo Del Fortín Se habla Tenemos en cuenta Quien va a ser el árbitro Del partido La Molina Así es Nicolás La Molina Se habla de que Hay una campaña En contra de Vélez En este torneo Para que Vélez Descienda Una cosa que suena Muy pero muy fuerte Rara Ya hemos contado El hilo Cómo son los Detalles de esto Si es cierto o no Uno se tiene que hacer Cargo de lo que dice Por eso Yo no estoy poniendo Las manos en el fuego Por nadie Pero La Molina Tiene un Registro Pobre Dirigiendo a Vélez Y muy favorable Dirigiendo a Racing Se llegó a sacar Algún tipo de conjetura Porque Lo dirigió a Racing En el partido En el último partido De Milito En cancha Contra Temperley Le cobró dos penales Uno más dudoso Que el otro Y en el Bueno En el caso de Vélez El último partido Que dirigió Si no me equivoco Fue el de Belgrano Que cobró un penal Rarísimo De Torsiglieri Si no me equivoco De Torsiglieri A Alema A Alema Sí Después bueno Terminó dos a dos Con un gol Agónico A favor de Vélez No me acuerdo Quién lo hizo Si Mauro Zárate O quién La verdad No lo recuerdo Pero Los hinchas de Vélez Están muy enojados Empiezan a creer En estas teorías Conspiratorias O conspirativas Conspiratorias Creo que se dice Y bueno La verdad es que No vamos a decir Si esto es cierto O no Pero claramente El hincha Está medio mirando De reojo Cómo se va a dar Este partido Que tengamos en cuenta El último Racing Vélez También tuvo polémica Con Lustó Como árbitro Sí a ver Hay mucho enojo En el Fortín Con la designación De Nicolás La Molina Para ser el árbitro Del partido Próximo domingo Ante Racing También hay Se me vienen a la cabeza Otras dos jugadas Que hubo polémica Que también dirigía Nicolás La Molina Vélez Por ejemplo No sé si recordás En la cancha De Independiente Jugaban Independiente Y Vélez Que le hacen Un penal claro A Mariano Pavone Le hacen una falta Dentro del área Que lo chocan Y le terminan Pegando en la cara Y fue un claro Penal El árbitro Estaba al lado No se cobró Falta Y también Recuerdo otra Que un penal Que esta vez Que no le cobran Nuevamente a Vélez Contra Talleres Que un FAO Que le hacen A Maxi Romero Que le tiran Un paso en profundidad Va a quedar Mano a mano Frente al arquero Y lo traban abajo En la pierna También fue un claro penal Que no terminó Dando Nicolás La Molina Estas cosas Son las que Terminan Dándole el ojo En la designación De este árbitro Para el encuentro Frente a Racing Así que Hay muchísimo enojo En el Fortín Con esta designación Bueno Una de las tantas cosas Que tenemos para comentar Después obviamente Vamos a ver Que es lo que pasará En el partido Porque también Algunos hinchas de Vélez Decían Y no podemos hacer Como Vox O como River Que a veces Dicen que no quieren Que los dirija Tal árbitro No podemos hacer eso Bueno Recordemos que Vélez Es uno de los Pocos clubes Que tal vez No tiene Tanto peso En AFA Ese podría ser Uno de los motivos Pero bueno Si está Está bastante caliente El hincha ¿Qué tenemos Para comentar El Fortín? Si El Fortín Se entrenó Esta mañana En la Villa Olímpica No hay muchas novedades Seguramente Heinze Aunque como sabemos Define todo Confirma Mejor dicho Todo a último momento Seguramente No habrá variantes Serán los mismos once Que vencieron a Newell Para enfrentar a Racing Y recordemos Que mañana Volverán a entrenarse En la Villa Olímpica Y luego del entrenamiento A las doce del mediodía Hablará Heinze En conferencia de prensa Bien Ahí entonces Cortitas las novedades Por el mundo del Fortín El viernes El lunes Perdón Hablábamos Con el postpartido De Huracán River El 0 a 0 Que más Que lo futbolístico Dejó Para hablar Sobre el estado Del campo de juego El Tomás Adolfo Ducó Se llegó a hablar De que podía haber Algún tipo de sanción Al campo de juego Para mí no lo va a ver Teniendo en cuenta De que así como El Ducó estuvo En muy malas condiciones Lo han estado Otros estadios Y nunca se ha hablado De nada Creo que fue algo más Periodístico Que oficial Lo que sí hay Para destacar Como el lunes Me encargué Hacerlo sobre el sector De prensa Del Tomás Adolfo Ducó Sobre los trabajos En la quemita Y los trabajos En el mismo estadio Contrataron Un nuevo canchero En la cancha Huracán Que es el mismo Que trabaja Norberto Tito Tomaguelo En el estadio Al Faro Y que va a poder Y que va a poder disfrutar Seguramente de él Y el otro Es Guerra El ex Boca Que tuvo paso Por el Yohor De Malasia Y que llega Huracán Siendo el noveno refuerzo Hace mucho Que Huracán No tenía tantas Incorporaciones Y de tan buena calidad Si bien Lo dejó ir A Puseto Que fue la figura En el pasado semestre Incorporó A grandes jugadores En su posición Como a Garro Como a Gamba Bueno Sostuvo Al defensor Paraguayo Que ahora no estoy Recordando bien el nombre Pero que lo que hizo Boca Y lo que hicieron Tantos clubes Incorporó al otro Paraguayo Al derete Para conformar Una asada central Muy pero muy importante Así que me parece Que bueno Que es Es un gran Mercado de pases Es un gran trabajo El que viene haciendo Huracán Sobre todo pensando En las libertadores Del año que viene ¿No? ¿Qué tenemos para contar De River? No me tires todo Ahora sobre la olla Pero decíamos Lo de la camiseta ¿No? Ya salió hace Un poquito menos De una hora Así es Hace un ratito Nada más A las 18 Se dio a conocer Mediante la página De tienda River Donde se pueden comprar Productos oficiales Del club Se dio a conocer La nueva camiseta De River Ya está a la venta En esa página El precio es de 2000 pesos Y aquellos hinchas Que quieran Comprarla Personalmente Y no online A partir de mañana Las podrán comprar En el local Que se encuentra En el museo De River Allí podrán Comprarlos también También en el Shopping Unicenter Hay otro local De la marca Que viste a River También a partir De mañana Se van a poder Comprar ahí Ya a partir Del día sábado En cualquier local Van a poder comprar Los hinchas De River La nueva camiseta Que la estrenará Como decimos En el partido Del día sábado Ante Belgrano A las 20 horas Y si querés Vamos con lo que pasó Hoy en el entrenamiento Que se entrenó Que se entrenó A River Pensando en el partido Del próximo sábado Ante Belgrano Como dijimos A las 20 horas En el estadio Monumental Marcelo Gallardo Paró en el equipo Titular a Quintero En lugar de Nacho Fernández Esa es una De las modificaciones Que haría El técnico millonario Para el partido Del sábado Y Tras el entrenamiento Tras el entrenamiento Se dio a conocer Que Camilo Mayada Tuvo una lesión En su rodilla Tiene un esguince En el ligamento Lateral interno De su rodilla derecha Y estará fuera Entre Tres Y cuatro semanas Por lo que Recordemos que Montiel También está lesionado Otro que Actúa En esa posición Tiene una distensión En el aductor De su pierna izquierda Así que Volvería Otra vez A la titularidad Moreira Que recordemos Que hasta hace unos días Estaba todo encaminado Para realizar negociaciones Para que se vaya So Pablo Finalmente El lateral paraguayo No va a ir al San Pablo Se queda en el millonario El conjunto brasileño No llega A lo que pide Económicamente Las pretensiones De River Así que Finalmente El lateral paraguayo Se queda en el millonario Podría volver a la titularidad Como decíamos O quizás Podría improvisar Con lateral Como cuatro Casco Y por el lateral izquierdo Nahuel Gallardo Es otra de las variantes Pero seguramente Jorge Moreira Sea quien Ocupe La posición Que deja en estos momentos Camilo Mayada También Armani Se retiró Antes del entrenamiento Debido a un cuadro gripal A ver Hizo tareas En el gimnasio No hizo tareas Futbolísticas Pero A pesar de Tener un cuadro gripal No habría Ningún impedimento Para que El arquero Del millonario Sea titular El próximo Sábado Y si querés Repasamos Lo que sería El probable once De River Para enfrentar Al pirata Dale Vamos con Armani En el arco En la defensa Como decíamos Moreira Maidana Pinola Y por izquierda Casco En el mediocampo Zuculini Recordemos que Lo mantiene Gallardo Ya que Poncio No puede jugar La revancha Frente a Racing Palacios Quintero Pitti Martínez Prato Y Escoco Recordemos que El árbitro del encuentro Será Silvio Truco Bien Hasta ahí entonces La información De River Plate Después vamos a seguir Agregando seguramente Mientras que Seguimos viendo Toda la hinchada Del Atlético Madrid Ahora celebrando Con Diego Costa También Hablando de De los partidos Que se disputaron hoy Hace un rato Metíamos Todas las novedades Del partido Entre Boca Y Y el Barcelona Ahora En relación a este Hay que recordar Que el Real Madrid No perdía un título Internacional Desde el año 2000 La verdad es que Bueno Una ceguilla Tremenda Que le ha cortado El Aleti Al Real La última vez Todos sabíamos Que había sido Boca El Boca De Palermo El Boca De Riquelme En esa final De la Intercontinental Ganando por 2 a 1 Habían pasado 13 finales Desde ese momento Hasta que ahora El equipo El Cholo Simeone Pudo frenar Al Real Madrid En el medio Bueno Pasaron Un montón De De equipos Pero bueno Decíamos Ese Boca Que le ganó Al Real De Figo Al Real De Raúl Al de Roberto Carlos En Japón Y el Real Que había ganado Entre esa final Que perdió Y esta Que acaba de perder 5 Champions 4 Supercopas De Europa 3 Mundiales De Clubes Y una Copa Intercontinental Así que bueno Es histórica Esta final Es histórica Y bueno Para el hincha Breves Y después Nos vamos a meter Obviamente Con los resultados De los argentinos A la vuelta De la pausa Primero Esto favorece A un argentino Tiene que ver Con la eliminación Hoy de Alex Zverev Que perdió 5-7 6-4 Y 7-5 Contra Hasse El número 55 Del mundo Recordemos que Zverev Hace poquito Era el número 3 Pero que por haber Perdido Contra Tsitsipas En el torneo Pasado Que se estaba jugando En la Rogers Cup Le cedió Su lugar En el podio Del ranking ATP A Juan Martín del Potro Que bueno Recordemos que va a estar Jugando esta noche Si no me equivoco Después lo vamos a estar Repasando Por el torneo Que se está disputando En este momento En Cincinnati Bueno Ahora como perdido Justamente el alemán No va a poder Recuperar su lugar En el podio Y va a tener que esperar Hasta el US Open Donde tendrá que hacer Un mejor torneo Obviamente Que la Torre de Tandil Y otra de las noticias Del mundo del tenis Que tiene que ver Con Argentina Con la Copa Davis Con los capitanes De Copa Davis Ya sabemos Que hay un Un trinomio Que va a estar Encargándose Del equipo argentino Ya lo hemos repasado Con Canias Gaudio Y Coria Pero en este caso Vamos a hablar De Pico Mónaco Que va a empezar A vincularse Con esta nueva Asociación Argentina De tenis También a Donorem Sin sueldo Y desinteresadamente Se va a vincular Se va a vincular Con el presente Y con el futuro Del tenis Argentino Porque En el US Open Va a estar Acompañando A Sebastián Báez Una de las Promesas Que hay Del tenis Argentino Va a estar Aconsejándolo Y bueno No solamente a él Sino a todos Los juniors Que van a estar Disputando este Torneo Y los torneos Venideros Así que me parece Una buena Determinación Tanto suya Como de la Nueva AT Obviamente Pensando En lo que se viene Que Bueno Después de la legión Sabemos que llegaron Grandes tenistas Argentina Pero Nunca se pudo Consolidar un grupo Tan importante A pesar de que Argentina supo ser Campeón de Copa Davis Sin la legión No recordemos En el año 2016 Así que bueno Una buena Determinación Y una buena Decisión De cara al futuro Del tenis Argentino Que más Tenemos para comentar Hay algo más De River Para mencionar O esperamos Después de las Diecinueve Si de River Una curiosidad De esto que estamos Hablando de los Laterales Derecho Lesionado de River Ya hablamos de Montiel Hablamos de Mayada Pero esta semana River Perdió para el Partido del próximo Domingo A cuatro laterales Derecho Si querés Repasamos Como decimos Uno es Montiel Que tiene una distensión En su pierna En el autor De su pierna Izquierda Dijimos lo de Mayada Un esguince En el ligamento Lateral Interno De su Rodilla Derecha Así se dice Y también En la reserva En la fecha pasada Camargo fue expulsado Es el lateral derecho De la reserva De River Al ser expulsado En reserva No puede Disputar el partido De primera división Y Aguirre La semana pasada Es Recordemos Marcador central Pero puede jugar De lateral derecho Recordemos que jugó Frente a talleres En aquel partido Que jugaron muchos Juveniles de River En Córdoba Disputó el partido Como lateral derecho Y la semana pasada Sufrió la rotura De ligamentos cruzados En una de sus rodillas Así que Esta curiosidad De River De que en una semana Perdió a cuatro laterales Derechos En esa posición Y menos mal Que no se fue Moreira Porque se llegaba A ir Moreira Y No tenía nada Como decíamos Quizás tenía que improvisar Con el lateral Con casco de cuatro Y por el lateral izquierdo Con Gallardo Es una curiosidad Y otra curiosidad De la nueva camiseta De River En la franja roja De la camiseta La franja tradicional De River En la camiseta titular Posee unas líneas negras Estas líneas negras Están hechas En homenaje Digamos Por así decirlo A los hinchas de River Que en cada partido Importante Que sucede En el Monumental Se ven como se despliegan Unas tiras rojas Y blancas Desde las tribunas Esas pequeñas líneas negras Entre la banda roja Significan esas tiras Que despliegan Los hinchas de River En partidos Importantes Que se juegan En el Monumental Mirá vos No tenía ese dato Importante Y bueno Recordemos también En la parte de atrás De la camiseta Tiene el lema El más grande Como ya lo ha tenido En alguna que otra ocasión Y bueno Lo vimos modelando Por ejemplo A Poncio A Ascoco A Prato A Pity Martínez Y a Mora Creo que esos fueron Los elegidos Para contar Hace un rato hablábamos De lo de la Molina Ahora Para hablar de otro árbitro Destacado digamos Por las noticias No por arbitraje Facundo Tello Que estuvo en el partido Entre Boca y Talleres En el debut Del bicampeón De la Superliga Argentina de Fútbol Que habíamos mencionado El lunes Que bueno Había tenido Un momento Importante De polémica El partido La mano De Pablo Pérez Que podría haber sido Penal Y que el árbitro Y que el árbitro No la vio Bueno Beligoy Entre comillas Lo mandó al muere Al día siguiente Diciendo que Había sido penal Un claro penal Él dijo Que no lo llegaba a ver Por su posición Porque estaba tapado Bueno Facundo Tello Fue parado No va a estar Dirigiendo Este fin de semana Por la Superliga Seguramente Para que No pierda La actividad Este fin de semana Va a dirigir En la B Nacional Es como No un premio consuelo Sino como una Entre comillas Un castigo Para los dirigentes No sé que castigo Tiene dirigir A la segunda categoría Más importante Del fútbol argentino Pero Facundo Tello En primera Este fin de semana No va a estar Y después Hablando de fútbol internacional Ayer se dio a conocer Una noticia Muy pero muy importante De cara al futuro Aquí en Sudamérica Aunque ya Era sabido Que en el año 2019 Iba a haber Una final Única De Copa Libertadores Y una final Única De Copa Sudamericana Ambas En un estadio neutral Ayer se confirmó Había tres posibilidades Para Barajar Entre estas Dos finales Entre La de la Libertadores Y la de la Sudamericana Una se terminó Bajando Como candidata Hace muy poquito tiempo Sin habernos enterado Que era la de Montevideo Que el Centenario Se había propuesto Como una de las Sedes Así que solamente Quedaba ver Si Lima O Santiago Iba a ser La sede De la final De la Libertadores O si Lima o Santiago Iba a ser La sede De la final De la Sudamericana El miércoles Viajar más cómodamente Igual Recordemos Hay que marcar Una diferencia importante Primero Recordar que es para El año que viene Esto Y segundo Que Está bueno Es una forma De progresar Tal vez Ya intentaron Una final Una final en cancha Que van a viajar De noviembre Sábado Hasta las 20 Surcoreano Yapo Eliminado En lo que es La primera fase Después para Volver al fútbol Argentino Y para contar Sobre el club Atlético Independiente Tenemos que Por ejemplo Y mientras que Le mandamos Un saludito A Ignacio Nos dio Silvio Romero Tiene una Sobrecarga En el bíceps Femoral Derecho Y Nicolás Figal Otro de los jugadores Que está Entre algodones Tiene una Sobrecarga En el recto Anterior Del muslo Izquierdo Ambos Se entrenaron Diferenciados Y están Casi Descartados Para el partido Del día Viernes Contra New El Sol Boys Así que Tendrá que Empezar a ver Variantes Ariel Holland De cara A este partido Y también Pensando Que la semana Que viene Ya se viene El primer partido Por los octavos De final De la Copa Libertadores Donde Independiente Va a estar jugando Contra el Santos De Cuca Que es Como decíamos Se ha reforzado De gran manera Con Carlos Sánchez Con Brian Ruiz Y con más Jugadores De calidad Recordemos El 21 La ida Y el 28 La vuelta Para Independiente Contra el Santos Así que Ahí está La información Del rojo Y por el lado De Racing Aprovechamos Para mandarle Un saludito A Seba Peli Ayer un día Complicado Hernán Sí, sí, sí Un día complicado Para Racing Nuevamente Envuelto En una polémica Ricardo Centurión Extra futbolística Que Todo comenzó Por unos dichos De Víctor Blanco ¿No? Que Dio a entender Que Centurión No 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 llegó En buen estado Al entrenamiento De Racing Así Así que Así que La verdad Que Se abre Una Una Nueva polémica Se abre Una nueva polémica Para Centurión Y para Racing En una novela Que parece No tener fin Y que Realmente Centurión Tendrá que Encontrar Alguna manera Para que esto No vuelva A reincidir En él ¿No? Sí, me parece Primero Bueno, a ver Muchos Han cuestionado La decisión Del presidente De Racing Por haberlo Entre comillas Mandado al frente Para mí Más allá De que Hay algunas cosas Que se ablan Puertas adentro Más que nada Creo yo Que no Tampoco Está la Situación Para decirle Al presidente Que hizo las cosas mal Cuando Por ejemplo Tenemos el Gran ejemplo Me parece Que pasó En Inglaterra ¿No? Con Salah Que el club Lo 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 sancionó Porque Un hincha Lo filmó Con el celular Mientras estaba Manejando Algunos Aplaudieron Eso Otros Con la lógica Del argentino Del sudamericano Diciendo Que tibios Los hinchas Cómo van a hacer Eso con su figura Acá me parece Que Blanco Actuó Como tiene que actuar Un presidente Sea quien sea El jugador Sea quien sea El cuestionado Más allá De que todos Conocemos Que Centurión Tenía una historia Personal complicada De dónde salió El tema de la villa Todo lo que él Contó hace unas semanas En el programa De Andy Kuznetsov Pero más allá Más allá de eso Me parece Que bueno Que hizo bien El presidente Después bueno Centurión Lo conocemos En sus redes sociales No que siempre Está en el filo Y en el ojo De la polémica ¿Verdad? Y después bueno Caudet salió A poner paños fríos Milito todavía No ha hablado Así que El día de Racing De ayer Fue todo este Alboroto No se habló De fútbol Prácticamente Seguramente De cara al partido Contra Vélez Se va a hablar Un poquito más De lo que tenemos Que hablar nosotros Ahora Y con quién Tenemos que hablar En este momento Es con el entrenador De Unión De Santa Fe Que ha debutado Y ha ganado 1 a 0 En el primer partido De la Superliga Argentina de Fútbol Contra Aldo Sibi Está en línea El señor Leonardo Madelon Leo ¿Cómo estás? Gastón Darío Romero Te saluda ¿Cómo te va? Buenas noches Todo bien Muy bien Muy buenas noches Bueno Muchas gracias Antes que nada Por atendernos ¿Cómo estás Pasándola En este miércoles 15 de agosto? Bien Bien La verdad Mirá Tenía una llamada Perdida antes Lo que pasa Salía un poco A caminar Hay menos presión Que en Buenos Aires Entonces Fui al lado Del río Un ratito Trotar Es otra cosa Entonces Recién llego Bueno Retomo otra vez Con el teléfono Y me encuentro con ustedes Bien Contento Bien Descansando ahora Por la tarde Entrenamos bien Por la mañana Y descanso por la tarde Bueno Muchas gracias nuevamente Por atendernos Sí sabemos que Está distinto el clima Pero bueno Imagino que Más allá de esto Que nos estás contando Estás pasándola bien Que Unión está bien ¿No? No solamente Por lo que fue El buen debut Con la victoria Este fin de semana Sino por el presente En sí Porque Terminaron bien En el torneo pasado Hicieron un Tuvieron un mercado De pases movido Y las cosas Parece que siguen Por el camino correcto Sí En ese sentido Bien Como decís vos Se terminó bien Lo más importante Ahora es sostener Todo eso que se hizo En este último tiempo Entonces Hay que seguir Y mejorar día a día Todos tenemos que Exigirnos Y ver Qué es lo que nos faltó El año pasado Ya sea Cuerpo técnico Jugadores Para mejorarlo Este año Así que hay que alimentar Todo Las capacidades De cada uno Y Bueno El mejorar De eso se trata Así que estamos bien Preparados Para un Un partido Difícil Que Pasamos uno Muy difícil Y viene a San Martín De Tucumán Que debuta Se inaugura la categoría Para ellos Después de muchos años No se va a hacer Un poquito difícil El El clima Digamos Va a haber que sobresevar eso Sí Bueno Justamente Las primeras dos fechas Contra los dos equipos ascendidos Pasaron a uno Que Como vos lo decías Fue difícil Como Aldo Sibi Y ahora uno Que también Hace 10 años Que no juega en primera Pero que en la B Seguramente Tendrás alguna referencia De lo que fue El equipo Del Javi Forestelo Que También Hay que tener en cuenta Que se le han ido Un montón de jugadores Pero que se ha reforzado Con hombres de jerarquía Sí Aparte A Darío Yo lo tuve Como jugador mío En el porvenir Claro Mantengo una relación Y bueno Este técnico Va Va mucho Muy agresivo Digamos De su oferta En el juego Propone Atacar Permanentemente Así que Tiene buen equipo Tiene un ADN Que se lo pone el técnico Después pueden cambiar Algunos jugadores Pero Está bien Igual Yo estuve mirando La plantilla de ellos Y está bastante Completita Y sobre todo Derecho El goleador Que eso Es importante Lo conozco Al Taka Bieler Que lo tuve También En Belgrano Bueno De esos delanteros Cuando están Derechos Es peligroso Para el rival Agentes Sí Seguro que sí Bueno Te decía Que ha incorporado Jugadores de jerarquía Como Álvaro Fernández Como Tino Costa Por ejemplo Y bueno Un montón de jugadores Que se han Que han llegado Al ciruja Pero sin lugar a dudas Creo que Bieler Es un Un gran goleador Y Reforzarse Con Con su permanencia En el club Me parece que es De lo más acertado Que ha hecho San Martín ¿Cómo se tiene que cuidar Unión? A diferencia De como lo han hecho Contra el Dosivi Ahora pensando en el equipo Tucumano No Yo creo que Aguantar bien el partido Va a haber que estar lejos Del arco nuestro Y Bieler es un jugador Que Él Él por él mismo A veces Es difícil que genere Las situaciones de gol Pero es un Un gran pescador Entiende mucho Las segundas jugadas Entiende Dónde va a terminar La jugada Capaz que vos No le estás Prestando atención Y decís Este tipo Está descolgado Está corriendo Para otro lado Pero claro Corre para el lado opuesto Porque ahí es donde Va a llegar la jugada De peligro Así que Nosotros de eso Lo hablamos Mañana vamos a hacer Pasado mañana Pero vamos a hacer Fútbol Pensando en ese partido El lunes Pero no es bien Le dé cuidado Que ahí hay muy buenos Jugadores Y incorporó bien Así que Nada Que estar con un buen partido Nosotros vamos A Unión también Tiene su juego Y hay que proponerlo bien Hay que ser inteligente En todas las partes De la cancha Y todo el tiempo Del partido Bueno Ustedes están acostumbrados Siempre en el 15 de abril A jugar con Con una gran concurrencia Con un público Que alienta mucho Saben que la Ciudadela También es un estadio especial ¿No? En Tucumán En realidad El Tucumán Es muy futbolero Y es un estadio Que en la B nacional Siempre ha estado colmado Y bueno Además con lo que significa El debut de San Martín En condición de local En esta Superliga ¿Creen que el factor Del hincha Va a influir En el partido? Mucho Sí, tremendo Es una Yo no sé Pero deben entrar Arriba Entre 28 y 33 mil Personas Va a haber Seguramente Es un estadio Cerrado Yo me tocó Ir ahí Como jugador Y como entrenador Y bueno Fue bien Por suerte Pero Eso sí siempre Es un terreno ¿Viste? En la cancha Difícil Son todas difíciles En la Unión también Pero nosotros Aprendimos por ahí A jugar con la presión De nuestra gente Entonces La gente Con mucha paciencia Y bueno Vamos a ver Cómo Cómo se da el partido Y si lo podemos Estirar Y hacer largo Para que se le produzca Toda esa injundia De entrada Ni paciencia En algún momento Del partido Y eso Lleva a las distracciones Esa es la idea nuestra A ver Leo Te consulto un poco Por Franco Soldano No sé Cómo está la situación Hoy por hoy Del delantero Del goleador Que tienen ustedes Porque hace Un par de semanas Parecía que estaba Vendido a Vélez Después vendido Al West Bromwich Después al Olimpiaco Salió este fin de semana Y desde la dirigencia Se llegó a mencionar Que estaba en un 99% vendido Vos Seguís entrenándolo Seguís contando con él Pero qué sabes al respecto No Lo de ustedes Yo hablo con la dirigencia Y también Hay un juego También empresarial Que está jugando mucho Y el pibe Trató de aislarse La verdad que Si tiene buena Nacé para tener preparado Escucha Eso es importante Una persona Sabe escuchar Y no se deja engañar Por todo lo que digan los medios Porque eso Tiene la confusión Y bueno Entonces yo le dije Que nosotros estamos preparados Todos los días Para que él se vaya Y él también Tiene que estar preparado Para ir Pero también Tiene que estar preparado Para quedarse Porque puede pasar Que se tenga que quedar Y cuál es el problema 23 años Está muy bien en el club Herido Seguirá enriqueciéndose Y se vendrá Más adelante Y no sé Eso es un tema Que me parece Que lo maneja ya La dirigencia Con representantes Para mí Es el día a día Bueno Y lo último Porque sabemos Que no tenemos Mucho tiempo Me dijo dos minutos De producto De un fenómeno Bueno Gracias A ver Se fue Se fue Gamba Obviamente Y lo reemplazaste Con Trojansky Por lo menos En este primer partido Primero te pregunto Si estás conforme Con su rendimiento Y después Va a llegar O no Cavalucci Porque estás Algunas semanas Allí en Santa Fe Esperando a la firma Me dicen No Bueno No estoy bien al tanto Yo sé Que es un modo Que a mí me interesa Me gusta Pero Tiene que resolver Un tema El contractual No Entonces ahí ya No puede Boilar fino Y la llegada De Trojansky Pegó bien Viste No es un pibes Jovencito Anda por los 21 años 22 Son pibes Así que bueno Reemplazado a Gamba Que venía Cuatro años seguidos Jugando La gente Tiene una otra imagen Pero bien Jugó bien En otro día Hice un buen partido Y entendió rápido Se acomodó rápido Al equipo Eso es lo lindo Que tenemos Que está muy competitivo Y que viene Se acomoda rápido Perfecto Leo Te mandamos un abrazo Grande Que sea disfrutando De la tarde Dale Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo grande Chao Bueno El gran goleador Y la gran goleador Y la gran joya Que tiene El equipo Santafecino Para este torneo Tenías algo Para decir Antes Hablabas De Independiente Una Que quedó Sin Una noticia Que quedó Sin decir Que es probable Que el partido Entre Independiente Y Brown de Adrogué Por Copa Argentina De 16 aves de final Se juegue El 10 de septiembre Que sería fecha FIFA O sea En caso de que se juegue Esa fecha Independiente Perdería Varios jugadores Como Campania Hernández Silva Así que Puede ser una fecha Complicada Para Independiente Recordemos Si va a jugar Antes de que el rojo Vaya a Japón A disputar La Zuruba Bank Como fue a jugar Esa copa Se pospuso Y se jugaría El 10 de septiembre Bueno Ahí entonces Completamos la info Que quedaba Del rojo De Avellaneda Y en instantes Nada más Vamos a tener Entonces El partido Entre San Lorenzo Almagro Y Deportes Temuco La vuelta Por la segunda fase De la Comeol Sudamericana Recordando Todo lo que ha pasado En el partido De ida En el estadio Bueno De San Lorenzo Almagro En el En el nuevo Gasómetro Perdón Ya están Confirmadas Las alineaciones De ambos equipos Primero El árbitro Va a ser Carlos Aníbal Orbe Ruiz Acompañado Por Viron Romero Ricardo Baren Y Roberto Sánchez Lo vamos a estar Comentando un poquito Aquí En esta media hora Que nos queda Y lo vas a estar Siguiendo por Las redes sociales De punto deportivo La formación Del equipo local De Deportes Temuco Gamonal El arquero Los defensores Riquero Zamorano Casanova Y Ramírez En el medio campo Águila Jerez Aguayo Aguayo Perdón Canío Farfán Ábalos Y Garate Matías Donoso Garate El 9 Que tiene Deportes Temuco Para este partido Y la formación De San Lorenzo Almagro Que va a estar Disponiendo Para este encuentro El partido de vuelta Navarro En el arco Salazar Rodríguez Ceneci Y Rojas Merlini Moyano Ariel Rojas El otro era Gabriel El defensor Mouche Reniero Y Blandi El doble 9 Que tiene el equipo Del Pampa Viaggio Para este partido De vuelta Que arranca En 5 minutos Nada más Y con un clima Muy pero muy caliente Ya lo vamos a estar Poniendo aquí En la televisión Para poder disfrutar Obviamente De este encuentro Que repasábamos Los condimentos No solamente Lo que se dio En el estadio Del ciclón Sino también En lo que fue La llegada A Chile El piedrazo En el micro Los agravios A los jugadores De San Lorenzo No lo recibieron bien Teniendo en cuenta Que la equivocación Más bien Es de la dirigencia De Deportes Temuco Y no Que San Lorenzo Se está aprovechando De una cuestión Que es Del reglamento No es que San Lorenzo Lo ganó En el escritorio Como se suele decir Sino que lo ganó Con la ley Más o menos Así que bueno Después este partido Habrá que ver Cómo se va a dar Para el ciclón Pero seguramente Con una ventaja De 0-3 Estará bastante tranquilo Del Pampa De cara De cara a lo que Se viene Y recordemos Que se puede dar El cruce Con Nacional De Montevideo En la siguiente fase Un equipo Que ayer ganó Con poco Con un gol De rebote Pero que bueno Por el torneo Viene bien Es el líder Del campeonato Uruguayo Con 9 puntos Ganó los 3 partidos Que disputó Seguido por Peñarol Que tiene 7 Como siempre Los 2 más grandes De Uruguay Prácticamente Dominando su fútbol Mañana va a haber Otro partido Otros en sí De la Copa Sudamericana Pero va a haber Otra presencia Argentina Porque a las 21 a 45 Por el partido De vuelta Colón Va a estar recibiendo A San Pablo Un duelo histórico También no Para el sabalero Al equipo De Diego Aguirre 21 a 45 Entonces en el Cementerio de los Elefantes En el Brigadier General Estanislao López En el mismo horario Defensor Sporting El equipo Uruguayo Va a estar enfrentándose A Fluminense En la ida En Brasil Perdió 2 a 0 Si no me equivoco Un gol olímpico Se había dado En ese encuentro Y bueno Antes previamente 19 a 30 Botafogo Va a estar enfrentándose A Nacional Pero el equipo De Paraguay También por la segunda fase En el partido de ida Ganó Nacional 2 a 1 En Asunción Así que este partido De vuelta Va a definir Al que se va a enfrentar Con Bahía Y por el lado De Colón De Santa Fe El que pase De esta llave De la segunda fase Va a estar jugando Contra Junior De Barranquilla El verdugo De Lanús Que bueno Lo eliminó Hace ya Dos semanas Lo último El que avance En la serie Entre Defensor Sporting Y Fluminense Se va a estar enfrentando Que casi Que casi Va a salir Va a salir Entendernos ¿Cómo la estás pasando En este miércoles? Bien Por todo Bien Tranquilo Bueno Me alegro Que así sea Estabas descansando Estabas mirando Fútbol ¿Qué estabas haciendo? Mirando la novela Mirando la novela ¿Qué novela? Si se puede saber Sí Feliz Mira Feliz Y bueno Me prendo Y a ver ¿Está entretenida O solamente Estás haciendo compañía? Ahora escribiendo Nada Aburrido Bueno No te vamos a sacar Mucho tiempo Que estás mirando La novela Entonces Pero bueno Comentame Cómo viene siendo La semana Los trabajos De cara a lo que viene En esta segunda fecha De la Superliga Que bueno Van a estar jugando Contra Atlético Tucumán Por primera vez De local En el torneo Sí La verdad que Venimos bien Hoy Hoy arrancamos A estar en Tucumán Creo que Mañana Ya iremos Viendo videos Del rival Así que Prepararnos con todo Para Empresar A Tucumán Y a ver Bueno Si bien tienen que hacer Esos trabajos No siempre De ver videos Elaborados por el cuerpo técnico Y por algún especialista Imagino que como futbolero Que sos Debes conocer Al equipo de Sielinski Que bueno Además Juega bastante seguido Porque tiene Participación Por el torneo Por la copa Por la copa argentina También Y jugó El lunes Contra Racing Bueno No sé si Pudiste ver el partido Pero que te parece Lo que viene haciendo El equipo de Sielinski Sí, sí Lo vi con Racing Sí, creo yo Que tienen Un buen equipo Son fuertes De locales Y la verdad Que creo yo Que es uno del equipo Que más me gusta Como pelear ¿Qué es lo que más Destacás del equipo? La actitud La actitud Nunca se dan por vencido En nada Siempre van Van a jugar A cualquier equipo Como Como si fuera Uno grande Siempre van Se preparan bien Para dar pelea Así que Vamos a hacer un lindo partido Bueno Hablando de actitud Justamente vos Y defensa Lo demostraron En el partido Con Lanús ¿No? 0-2 abajo En condición de visitante Te tocó entrar Marcaste los dos goles Y le diste el empate A tu equipo Sí, la verdad Que sí Por suerte Pude entrar Y convertir Eso es lindo Para el delantero Y más Cuando entra Con un Con un 2-0 Así que bueno Por suerte La actitud del equipo En el segundo tiempo Se vio Y Y pudimos Revertir la situación Bueno y además Sabés que Que en este semestre Parece que Que vas a tener Mucha más Puja Para ganarte el lugar ¿No? Porque el semestre pasado Bueno estaba Caprofe Estaba Bordagaray Algunos sigue estando Otro no Pero ahora Que llegó la rondo Por ejemplo Que bueno Que antes estaba el Kuki Márquez Ahora no va a estar Pero llegó Tevez Llegó Gungelet Digamos Hay muchas variantes En la ofensiva Para que el entrenador decida Y bueno Vos sabés que Que vas a estar Para pelear en un lugar Sí, sí La verdad que El torneo El torneo pasado Creo que fue La mayoría de los partidos Como titular Y sí Ahora hay un desafío Un desafío importante Que somos todos nuevos Con un TT Nuevo Que cada uno Día a día Se pelea el puesto Para poder estar Entre los 18 Si bien me toca Estar en el banco O titular O afuera Siempre apoyar Y dar lo mejor Para el grupo Bueno a ver Tenés un promedio De gol Como decías Por la gran cantidad De partidos Que disputaste Hasta el momento Bastante bueno 12 en 24 Eso es por la confianza Que te venían dando Pero también es porque Te estás ganando Tu lugar Muchas veces Se te ha comparado Con tus hermanos Obviamente por el apellido Porque son todos futboleros Y todos prácticamente Han pasado por el club Del cual vos Estás defendiendo La camiseta ¿Te sentís cómodo En el halcón? ¿Lo sentís como Una parte de tu vida? Sí, la verdad Sí, la verdad es que Hoy Hoy defensa Es parte de mi vida Siempre lo dije Cuando vine acá A Buenos Aires Y vine a este club Creo que Me enamoré rápido De una camiseta Siempre trato De dar lo mejor Si bien Vine por mis hermanos Hoy en día Sí, por su nombre Propio Así que Estamos haciendo bien Pero Todavía recién Todo comienza Para mí Así que Quiero seguir Dando pelea Y alegrándome Y a ver Como sabemos Sos el menor De tus hermanos Por lo menos De los que están jugando En primera Salvo que me esté equivocando ¿No? Pero ¿Te aconsejan ellos Constantemente? ¿Sabés si Bueno Si te ven en acción Jugando con la camiseta De defensa Para Bueno Aportarte Perdón Su experiencia personal? Sí, la cual Siempre Nos hemos apoyado Totalmente Todo Como yo Con Con ellos Y ellos conmigo Así que Sí, nos damos Mucha Mucha fuerza Y mucho aliento Siempre Y tratamos de corregir Algunos errores ¿Y a cuál De los dos De Brian O de Lea Te ves más parecido? No, sí Creo que Tengo un poco De los dos Más o menos De Brian Un poco El arranque La potencia De Leandro Un poco la pegada Tenemos un poco De todos Bueno Lea ¿Cómo está? Porque bueno Sabemos que se está Recuperando de la lesión Que ya está En la puesta a punto En el final De esa recuperación Vos Bueno ¿Cuándo fue la última vez Que hablaste con él Sobre este tema? Porque como hermano Supongo que hablarás De un montón de cosas Sí, sí Creo que yo Que está muy bien Lo vi Lo vi hace un día Así que La verdad lo vi bien Lo veo Con mucha Con mucha Gana de volver Así que Ojalá Sea pronto Y que se jure Bien Así puede demostrar Lo que Lo que ha hecho Porque A mí como jugadores Me encanta Y a Brian Ya que te pregunto Por uno Te pregunto Por el otro Con el tema De la distancia Que estuvo jugando En Chile Que ahora está jugando En México Que el Necaza Le compró el pase Primero imagino Que la familia Estará contenta Por él Y por lo económico Y después Cómo hacen Con la comunicación Hablan seguido Cómo lo ves Sí Tuvo un pase Por Chile Muy bueno Creo yo Que ojalá Ahora en el Necaza Se siga como ando Creo que viene jugando bien Lo vemos No hablamos tanto Pero sí Estamos en contacto Siempre Así que Siempre apoyando Para lo mejor Y sí La familia también Muy alegre por eso Y a ver Si bien vos decías Lo de defensa Que ahora estás Por vos Más allá de que Llegaste por tus hermanos Pensás en el futuro Tenés los pies firmes Ahora en el presente Tratando de Asentarte en el equipo O tal vez Te dispones a soñar Un poquito Y seguir los Los pasos de Brian De jugar afuera Dentro de poco tiempo Sí Siempre es lindo Pensar en el futuro Pero primero Sobre todo esto Hay que Hay que estar bien En el club Hay que Esportarse Hay que dar lo mejor Para poder mostrarse Hoy a mí me toca Estar con un presente lindo Sí Estoy arrancando Recién ahora Así que Me estoy formando bien Pero yo que En defensa Me siento muy cómodo Así que vamos a dar lo mejor Un día Antes de irme Bueno Se hablará Se sentará En verano Como Como es la situación Pero Hoy por todo Me siento cómodo Acá de prensa Así que estoy Estoy pensando En que está en Carabal Bueno Nico La última Y te dejamos que sigas Mirando la novela Tranquilo Con BKSS ¿Qué tanto hablas? Sabemos que Bueno Que por su paso Por la selección argentina Y porque es el técnico Del equipo Tiene mucha influencia En ustedes Pero bueno Que tratás De pedirle consejos A él También teniendo en cuenta Que acaba de Estar entrenando A grandes jugadores A nivel mundial Por ejemplo Sí La verdad que Todos seguimos Al margen De lo que nos pide Él Día a día Es hablar De aconsejar mucho De Profesionar Profesionar Un poquito más A los más chicos A los más jóvenes Dar mucha experiencia De la que estuvo Así que Estamos muy contentos Con él Bueno Te mandamos un abrazo grande Gracias por tu tiempo Dale Un abrazo a todos Bien Ahí la palabra De Nicolás Uvita Fernández El 9 El goleador Que tiene Defensa y Justicia Lo tenías En arroba Deportivo PDOF Aquí en Radio Cadena 1 Siguen igualando Sin goles San Lorenzo Y Deportes Temuco A los 16 minutos Del primer tiempo Recordando que El partido de ida Fue 3 a 0 Por el resultado Otorgado por la Comebol A San Lorenzo Almagro Más tarde De vuelta Millonarios El equipo Que dirige Miguel Ángel Russo A las 21 a 45 Va a estar enfrentando A General Díaz En lo que será El cierre de esta jornada De miércoles Por la Copa Sudamericana Mañana va a haber Tres partidos más Por ese torneo Uno de ellos Colón-San Pablo A las 21 a 45 Hoy cumple 114 años Argentinos Juniors Una de las instituciones Con mayor historia En el fútbol argentino Por Maradona Por Riquelme Por Redondo Y por un montón De jugadores más Obviamente Que si hay que Ponerse a nombrar A cada uno de ellos Nos quedamos Bueno Con muy poco tiempo De programa Pero felicitaciones Obviamente Argentinos Que va a estar Estrenando una camiseta Si señor En condición de local Este fin de semana Cuando le toque jugar Recibiendo a Goy Cruz Antonio Tomba El día sábado Camiseta negra Muy pero muy bonita Con algunos detalles En gris En plateado La verdad Muy linda La camiseta Argentinos Juniors Así que las felicitaciones Obviamente A toda la gente Que maneja La prensa del bicho También bueno Cumple años El pincha de caseros Estudiante de Buenos Aires 120 años Desde su fundación Deportivo Paraguayo Cumple 57 Y Mitre de Salta 93 años Y además Que le queremos Mandar un saludo A Franco Cristaldo El ex Boca Jugador de San Martín De San Juan Que cumple 22 Y a Matías Caruso Que bueno Teníamos ganas De hablar con él Hoy Pero bueno Está festejando 34 anitos No son anitos ya Pero bueno Un defensor Con mucha trayectoria Que le dio el triunfo Al Canas Exactamente En su debut Uno de los jugadores Con mejor grito de gol Dicen del fútbol argentino En Boca lo demostró En San Lorenzo lo demostró Y en Central Parece que Otro que el pelado Silva Algo así Pero este creo que no está tan loco No Claro Me parece que no Bueno Marquitos Tenías ganas de hablar del futsal Hablemos un poquito Entonces del futsal Porque este fin de semana 18 y 19 De agosto En Paraguay En Asunción Se estará realizando Se estará realizando La final de la liga sudamericana Que tiene como fecha Ya terminó el año pasado Recordemos En nuestro país Aquí en el Senado Más precisamente En el centro En el centro de alto rendimiento Reproductivo Se disputó este torneo La zona sur De la liga sudamericana De futsal Donde Argentina Finalizó primera Invicta Recordemos que la sub 20 Había ganado todos los partidos Y la sub La mayor La selección mayor Venció en todos Sus encuentros Menos en el último Donde empató Frente a Paraguay Terminó primera Ganó la zona sur Por lo que tendría que esperar Al rival de la zona norte La zona norte Se jugó más adelante En octubre Más o menos Del año pasado En Colombia Y el ganador Fue nada más Ni nada menos Que nuestros rivales De toda la vida La selección brasileña De futbol De futbol sala Que bueno Tendrá como rival A nuestro A nuestro país A nuestra bandera Al viceeleste Este fin de semana El día sábado Y domingo En Asunción En Paraguay Recordemos que es el primer torneo De Matías Luquix Como técnico De la selección Sabiendo que Lo que fue Luego de lo que fue La salida de Diego Giustosi Como entrenador Bueno El ex ayudante de campo Hoy por hoy Nuevo técnico De la selección Mati Luquix Tendrá como estreno Un torneo oficial Frente a Brasil Estos títulos Dará Una medalla Un trofeo Argentina Irá en busca de todo Y Y bueno Esperarán que Que se dé De la mejor manera O por lo menos Que puedan lograr Realizar Lo que viene plasmando Recordá Que hablábamos hace un tiempo Con Mati Y nos decía La idea de él Es mantener Un poco la base Mantener Las ideas Que venían Teniendo ya como equipo Como juego Pero sabiendo Que quizás Él tiene alguna Que otra idea Que cambiará Será mínima Que casi pasará Desapercibida Por eso Ya el entrenamiento Y todo lo que estaba Aceitado Se venía dando Hace un tiempo También Había dado la lista Justamente aquí Había dado la primera lista Porque todavía no había salido Ningún medio Y la dio con nosotros El día que estábamos En Ferro Dialogando con él Dio como primicia La lista Que viajaría A Asunción Para disputar Este partido En ese momento Todavía se iba A disputar En China Porque ese partido Se tenía como Se China Porque eran Los encargados De poner La tarasca Para organizar El torneo Para organizar El evento Y se cayó Todo eso Apareció Asunción Como anotazo Agado Viajarán este Viernes Para Asunción Y ya el día sábado Estarán Listos para Poder enfrentar A la canarinha Si quieren Repasamos los convocados Los nuevos convocados Ya habíamos dado la lista Pero cambiaron A un jugador Por lesión Y otro Porque viaja Al exterior De la selección mayor Lucas Frach Estazone Voló Alemani Basile Juan Pablo Cuello Kevin Arrieta Constantino Vaporaki Gerardo Mensegués Andrés Santos Y el gallego Rodríguez Recordemos que a este equipo También se le sumará Matías Estarna Quien está en la sub-20 El otro alquero Que será suplente De Lucas Frach En la sub-20 Bueno, el propio Matías Estarna La Camoire Power Raggiati Quien estuvo aquí Hace un tiempo ya En los estudios De Cadena 1 Flores Gengo Leandro Altamirano Quien también estuvo El Pulga Grati Otro de los que Nos visitó A principio de año Pintos Mati Coronel De Mito Y Nico Rosa El hermano de Mati Quienes estuvieron También junto a nosotros Cuando todavía Estábamos en el edificio De Saavedra Los convocados Por Mati Luwix Decíamos 18 y 19 En Asunción El horario Todavía está A confirmar Lo estaremos dando En los próximos días Pero a estar prendidos O sea, a estar prendidos Vamos a estar Publicando en las redes Quienes serán Los encargados De transmitir este partido Si es que hay transmisión Y donde los podremos ver Porque bueno El encargado De transmitir El futsal nacional Como lo es TNT Sports No ha adquirido Los derechos Además está La Superliga Es un trámite Bastante importante Bastante delicado De hacer el fin de semana Y entonces No lo va a pasar No lo va a televisar Pero veremos Seguramente alguna imagen Tendremos para ver De lo que será Este choque De final De Liga Sudamericana Entre Argentina Y Brasil Bien Cambiamos de deporte Pero seguimos En el polideportivo Para hablar un poquito Del mundo del básquet En este momento Primero Hernán Tenías una efemérida Y hoy obviamente Hace unos días Fue El partido En Río 2016 Histórico Entre Argentina y Brasil El del triple De Nocioni Con una historia Aparte No era el chapu De un tiro Errado Hace unos años Que lo había Marcado mucho Y ahí bueno Se sacó esa espina Y Argentina Con ese Primero triple Olímpicos De Atenas 2004 Por suerte Somos contemporáneos ¿No? Sí La verdad que sí Mira Recuerdo Era chicos Pero recuerdo Ese partido Como si hubiese sido Hace poco La verdad Lo tengo grabado En la memoria De ese momento Ese partido La verdad que fue Increíble Que esa famosa Palomita Que le terminó Dando la victoria Argentina Por Si no me equivoco 83-82 Eso no tengo Así que Es para recordar Esta efemerie Es de Uno de los mejores Deportistas De la historia De Argentina Bien Y después Siguiendo Por el mundo Del básquet Todavía no está El resultado final Pero estaban jugando Hasta recién Las gigantes El seleccionado argentino Femenino De básquet Contra una Universidad De Estados Unidos Ayer Ya habían jugado Contra este mismo equipo Y habían Obtenido Un resultado positivo Había ganado Argentina 70-58 Hoy A las 6 de la tarde Comenzó Un nuevo amistoso Hasta El resultado oficial Compartido por Arroba Resultados CABB La cuenta oficial De la De los resultados De las competencias Vinculadas con la Confederación Argentina De básquet Iba 51-40 Arriba El equipo argentino Pero lo estaba siguiendo Por la cuenta de YouTube Recién Se trabó Cuando iba 72-47 Si no me equivoco Pero bueno Paliza Del equipo argentino Que una vez más Estaría llevándose Un resultado positivo Estos amistosos Que están disputando De cara A lo que viene Que es obviamente Una competencia más A nivel internacional Dejame agregar A ti Antes de pasar Otro tema Sobre el futsal A ver Va a ser una jornada Un fin de semana Cargado de emociones Cargado de partidos ¿Qué hay? No, no Hablando de Continuando con Una liga sudamericana Recordemos Al haber liga sudamericana Jugadores convocados A la selección nacional No se juega El torneo de futsalafa Este fin de semana No habrá fecha De futsalafa Por lo menos De primera división Sí, del ascenso Pero decíamos El horario que está pactado Por lo menos Por ahora puede haber Algún que otro cambio Es el sábado El sábado 18 Porque esto es un proceso De ida y vuelta Se va a jugar Ida y vuelta En dos días Para que quede claro Sábado 18 La final de ida 17-30 Brasil-Argentina Categoría sub-20 19-30 horas Brasil-Argentina Categoría principal La mayor Entonces Para dejar en claro Brasil empezaría Siendo local Teniendo en cuenta Que es un estadio neutro Que es en Paraguay En el estadio Del Club Sol de América En Asunción El domingo 19-17-30 horas Decíamos Argentina-Brasil Categoría sub-20 Primero 19-30 horas Argentina-Brasil La categoría mayor Entonces 21-30 22 horas Estaremos conociendo Al campeón De la Liga Sudamericana Edición 2017 Bien Ahora sí Completo Y una cortita Que tenía para mencionar Sobre el mundo del básquet También En lo que tiene que ver Con el mercado de pases De la Liga Nacional Tiene que ver Con Instituto de Córdoba Un equipo Que se está reforzando bien Que hace rato Que está encarando Un proyecto importante De cara A lo que es La Liga Nacional Si bien en los resultados Deportivos No llega A A las definiciones A las finales Más allá de que Si ha llegado A final de De su conferencia Digamos Bueno Ha incorporado A un jugador Uruguayo Que se ha destacado Hace poquito tiempo En En su equipo En su pasado Es Leandro García Morales Que bueno En el Maccabi La estuvo Perdón Si en el Hebraica Maccabi La estuvo rompiendo Va a llegar El próximo lunes Para firmar Su contrato Su contrato Así se dice Con Instituto de Córdoba Básquet Así que muy importante Para la gloria De cara a lo que viene Y después Volviendo al fútbol Algunas cortitas Que nos han quedado Para mencionar Por el lado De San Martín De San Juan Y el saludo Para nuestro Crío Cris Díaz Se lesionó El oveja Gonzalo Prosper Y un amigo De la casa Le mandamos Un saludo También Desgarro De 2 milímetros En el isquio De la pierna izquierda Va a ser baja De acá Al próximo mes Al parecer Por lo menos Esto según Lo que dicen Los estudios Así que duro Después de lo que fue El debut Con empate 0 a 0 En Córdoba Ante Belgrano Justamente Así que bueno Una noticia Fea Para un jugador Con muchísima experiencia En el fútbol argentino Muy querido No solo en San Juan Sino también En San Lorenzo Almagro Después Tomás Rodríguez El ex jugador De Banfield Por ejemplo Que estuvo Hasta hace poquito tiempo En Italia En el Genoa Sin continuidad Porque fue a probarse Quedó Pero no jugó En el equipo titular Se fue A un equipo Que bueno Es de Chile Pero que tiene Gran presencia De argentinos Por lo que es Uno de los Dirigentes Que es Cristian Bragarnik Bueno Fue A Unión La Calera Va a jugar con Gianluca Simeone El hijo del Cholo Así que dos argentinos Aunque bueno Tomás tiene Nacionalidad Italiana También si no me equivoco Van a estar Juntándose Ahí en Unión La Calera Y después Una más Para comentar Del mundo Del deporte Bueno Vos ya habías Mencionado Lo de la camiseta River Hernán Habíamos mencionado Aquí lo de la camiseta De Racing Club De Yaneda Pero tenemos acá Lo de Leo Ulloa Que hoy mismo Llegó a México Después de que ya Estaba confirmado Su paso desde Leicester Al Pachuca Así que bueno Una gran incorporación Para el equipo Que lo tiene A Jara El argentino También Como delantero Como único punta Pero que bueno No le está yendo Del todo bien En la Liga MX Una liga Muy pero muy pareja En esta temporada Que bueno Lo tiene al Cruz Azul Como uno de los Equipos Destacados Junto con el América De México Entre tantos otros Algo más para el cierre Tenemos aquí Antes de despedirnos Si Treinta minutos Temuco y San Lorenzo Van cero a cero Lo están Arrinconando A San Lorenzo En el área Ya tuvo un travesaño De Portes Temuco Un tiro libre Claro Muy cerca Del arco De Nico Navarro Sigue cero a cero Por ahora Aguanta el ciclón Bueno La última ¿Me despido yo con esto? A los hinchas de Atlético de Madrid A ver Vé del Carl Saúl ¿No? Puede ser Puede ser Vé del Carl Saúl Bueno Pablo Moyano Una noticia ahora sí Para el cierre No es agradable Pero bueno Por lo menos Podemos ponerle paños húmedos A la cuestión Y decir que no es para alertarse Fue internado Pablo Moyano De urgencia El vicepresidente Independiente Dirigente de Camioneros Y tantos otros Tantos otros negocios Bueno Tuvo la presión alta Según lo que Lo que comenta gente De la comisión directiva Independiente Sufrió algunos mareos Pero bueno Simplemente le hicieron Algunos chequeos Pero está lúcido Está bien Así que está internado Pero no hay de qué preocuparse Y cualquier otra información Que tengamos Por supuesto Que la vas a estar viendo En las redes sociales De Punto Deportivo Gracias A Nicolás Uvita Fernández El delantero De Defensa y Justicia Y también A Leo Carol Madelon El entrenador De Unión de Santa Fe Nos vamos Será hasta el día viernes Con más de Punto Deportivo Abrazo grande Chao